Me encanta esta liga. Ya tenemos doble empate a dos en semis, con una gran lucha de poder a poder. Ya llegó el momento de las estrellas. Vamos con los partidos. Después de disputarse los dos primeros partidos de esta serie, turno para decidir el ganador del tercer partido en Dallas, Texas. El inicio de partido fue un cara a cara otra vez entre Shea, algo que no sorprende a nadie por otra parte, que firmó 9 puntos con 3 de 4 en tiros, además de 2 rebotes y 2 asistencias, pero que al otro lado del cara a cara no era ni Doncic ni Kyrie. Estaba un P.J. Washington que está justificando cada dólar de su salario en estos playoff. 11 puntos y máximo anotador del partido estos 12 minutos. 5 v7 en tiros, además con la lujosa ayuda de Luka con 6 puntos, 6 rebotes. Y Kyrie que siga lo suyo. 4 puntos, 3 asistencias. Siempre paciente esperando que llegue su momento para actuar. El que sigo viendo mal es a Chet. Sigue fallón. Es que no mete ni los tiros libres. Promedia casi un 80% en la temporada, pero está mentalmente tocado. Los playoff son otra historia, está claro. Encima se come una tras otra en defensa. Con este triple B Joe nos vamos con Dallas 3 arriba al segundo cuarto. Empieza el cuarto con Dallas más fallón que nunca. Terminaron 1 de 8 en triples el primer cuarto. Y al descanso firmaron un 26% con 5 de 19. Sander en cambio estuvo sólido tirando. Firmaron un 40% desde fuera. 19-7 de parcial desde finales del primer cuarto para Oklahoma. Le estaban entrando los tiros. Encima Donchich estuvo irreconocible. 4 de 11 en tiros, 1 de 4 en triples. Irving de nuevo demostrando a qué ha venido. Muy buena ayuda para taponar a Shea. Además asistiendo de maravilla. 8 puntos, 6 asistencias para Irving al descanso. Con 4 de 7 en tiros. En puntos en la pintura, Dallas superior. 20-6 para los locales en la zona. El punto positivo para Dallas era que con Luka muy fallón y con sus dos estrellas con un 1 de 6 en triples, aún estaban en partido. Otra vez el máximo anotador para los tejanos fue PJ. 19 puntos para él al descanso con 3 de 6 en triples. Si sigue así, Dallas puede permitirse soñar. Veo a Zander muy incómodo realmente. Son todo pases a ver si encuentran tirar algún triple. No juegan nada desde dentro. Gran and one de Luka. De lo poco que le ha salido hasta ahora en el partido. En cuanto a anotación, Chet a por uvas de nuevo. Gran canasta de nuevo de Shea. Está carrileando completamente a su equipo. 17 puntos para él con enormes porcentajes. Entonces Luka responde con este triplazo, pero ojo que aún queda tiempo. Y tanto que queda. Joe cae al estadio con otro triple respuesta a la respuesta. Para dejar a OKC uno arriba al descanso. Buen momentum de partido. Tras el descanso, Dallas volvió bastante más entonado. Mejoraron mucho en acierto exterior. Firmaron un 6 de 11 frente a un 2 de 7 de Oklahoma. Además, los comieron en el rebote. Lograron 14 rebotes. Pero es que además, 6 de ellos fueron ofensivos. Zander dentro es un flan. 4 puntos de Zander frente a 16 de Dallas en segundas oportunidades. Eso sí, Donchitz fatal de momento. Solo 2 puntos para él en casi 9 minutos. 1 de 3 sentidos. Menos mal que está PJ Jordan, que otra vez ha sido el máximo anotador de su equipo. Con 8 puntos con 2 de 3 en triples. Vaya dos partidos se está marcando. Este triple de Irving pone los 5 de ventaja para Dallas a falta de un minuto. Por fin entraban los triples para los referentes de Mavs. Al menos a uno de ellos. Encima Dallas termina el cuarto con fiesta total con este tiro. ¡Wow! Este último cuarto fue de mucho error por parte de ambos. Se notaba la tensión y nadie tiraba confiado. 0 de 3 para Mavericks en triples. 2 de 8 para Zander. Aquí tengo que dar un palo a Shea. Que siempre defiendo que es muy constante y es un rodillo. Pero en este último cuarto se le echó mucho en falta. 1 de 6 en tiros con 3 pérdidas. Fatal. Para ello salió Holmgren. Que en este último sí estuvo bastante bien. 9 puntos con 100% de acierto. Aunque todos los puntos muy al principio. Pero enfrente estaba Kyrie en pleno efecto. Que destrozó a Oklahoma con un parcial personal de 4 de 4 en tiros. Además de esta preciosa canasta. Disfrute. A muchos os recordará a momentos pasados. Fíjate. Pero es que no estuvo solo. Don Cic esta vez acompañó. Tampoco nada espectacular. Pero sabiendo escoger sus momentos. 6 puntos con 2 de 3 en tiros para el esloveno. Gran aporte de la pareja local. 22-5-7 Kyrie. 22-15-5 Luka Magic. El partido estaba en 4 puntos. Y entonces Don Knoll decide hacer hack a Lively. Que tiene un 50% pelado en tiros libres. La idea igual no era mala. Un poco sucia. Pero bueno. Dentro del reglamento. No es la primera vez que se ve esto. Y de hecho le salió bien al principio. Empezó haciendo un 1 de 4. Tuvieron hasta que cambiarlo. Sin él jugando small ball. Chet lo tenía muy fácil para anotar. Con lo que tuvieron que volver a meterlo. Entonces vemos esta graciosa jugada. Jugando al pilla pilla por la pista. Desde este momento y de aquí en adelante. Lively estuvo mucho mejor. Estuvo a la altura de las circunstancias. Ya que no tiene que ser fácil saber que eres malo tirando tiros libres. El equipo rival lo sabe. Y te apunta con el dedo. Encima queda poco para el final. Y tienes que anotar con la máxima presión. Además hoy llevaba un 2 de 7 en tiros de campo. Es que ni siquiera era su día. Tenía todo en contra. De hecho Irving habló con él. Y le dijo que no escapara. Que aceptara la situación. Y que se enfrentara a ello. Que todos confiaban en él. Tengo que dar también mérito a Keith aquí. Que ha demostrado que confía en el chaval. Arriesgándose muchísimo. Otro lo habría asentado el resto del partido. Pero es que para ellos es importante. Más allá de los puntos que meta. Es importante para su juego y para su defensa. A partir de aquí. 4 de 4 en tiros libres este último tramo. 8 de 12 en el partido. Nada mal tampoco. Encima Zander empezó a perder balones. 2 puntos fáciles para Donchich. Muy pardillo Zander regalando este tipo de balones. Shea fallando mucho en el clutch. Y Kyrie Irving demostrando por qué lo amamos tanto los disfrutones del básquet. Pura magia ver a un jugador con el partido tan igualado hacer este tipo de cosas. No puede no gustarte Kyrie. Luego va Shea y hace otra torpefalta en ataque. Clarísima sacando el codo como nadie. Con este triste intento de Zander de triple. Termina el partido con victoria de Mavericks. 2-1 en la serie. Y mucho que aprender para los jóvenes de Oklahoma City. Dallas se está encontrando en estos playoff. Y están yendo de menos a más. Estando cómodos pueden plantar cara a cualquier equipo de la Liga. Enorme Irving el día de hoy. Insisto. No todos son las estadísticas. Y Kyrie me está dejando sensaciones muy especiales. Por encima de cualquier jugador que esté promediando estos playoff 30 puntos o triple doble. Me da igual. Top. Top. We are ready to go in Ohio. Tercer partido de las semis del este entre Boston y Cleveland. Sorprendentemente Celtics cedió la segunda victoria en casa por segunda vez estos playoff. Nos pilló a todos por sorpresa. La verdad. La segunda parte de los duendes fue pésima. Vamos a ver si son capaces de parar el tiro exterior de Caps. Y el impacto de Mobley en el juego. Permitieron el mejor partido de Evan en su carrera en playoff. El estreno del partido fue para las dos caras de cada franquicia. 12-4-2 para Tatum con 5 de 9 en tiros y 2 de 4 en triples. Marcando el ritmo de Boston en este importante partido. 11 puntos con 3 de 5 en triples para Donovan Mitchell. Gran primer cuarto para ellos. Ambos bien acompañados por sus secuaces. 8 puntos para Holiday y este cuarto. 7 puntos 3 rebotes Evan Mobley. Eso sí, mucha pérdida para ambos equipos. 6 pérdidas Cavaliers, 4 celtics. Canastón a falta de 12 segundos de Mitchell. Nos vamos 30-28 a favor de los visitantes. El segundo cuarto fue la demostración de la diferencia en plantillas de Celtics. Solo Tatum, Brown y Holiday ya anotaron lo mismo que todo Cavaliers junto. Y eso que Mitchell se marcó un cuarto perfecto con 12 puntos y 3 de 3 en triples. Vaya primera parte para él. 23 puntos con 6 de 8 en triples. Imparable. Pero muy muy solo. El resto anotaron solo 8 este cuarto. De los 9 que jugaron estos 12 minutos para Caps, 6 se quedaron sin anotar. 0 de 12 los que no son Mitchell, Mobley o Garland. Pufo absoluto. Mitchell era el único en sujetar a Cavaliers. Celtics estaba 7 arriba tras este triple. De hecho, vuelve a intentarlo dejando solo a Okoro. Pero ni modo, hoy no están. Así nos vamos con Boston gobernando el partido de manera sólida. 5-7-4-8 para ellos. La segunda parte fue una guerra constante, pero siempre con 10 puntos de diferencia a favor de Celtics. Jamás peligró su victoria. Teitum estuvo imperial. Terminó el partido con 33 puntos, 13 rebotes, 6 asistencias. Aunque con 2 de 8 en triples. Es de momento su marca personal estos playoff en puntos. Celtics estaba anotando muy muy fácil. Cavaliers había perdido completamente la tensión defensiva. Y mientras Caps fallando y fallando tiros. Con esta canasta de wide, Celtics logró el 11-0 de parcial para ponerse 20 arriba. Y Caps seguía regalando triples a Boston. 14-0 de parcial y el partido no tuvo más recorrido. 10-6-93 para los duentes. Que recuperan el factor cancha y las buenas sensaciones después del desliz del Game Chute. Bienvenidos sean al estado de Indiana. Hoy se juega el cuarto partido en la ciudad de Indianapolis. Pacers quería lograr otra victoria en casa para poner el 2-2 en la serie. Después de la épica canasta Ben Eimhard desde casi 10 metros. Esa canasta dolió. Dolió y mucho. Y ese dolor no se había ido aunque hubieran pasado ya casi 48 horas. Y Bodo lo estaba apostando todo a una carta. Y era la de terminar esta serie en 4-5 partidos, como mucho. Y estuvieron a solo un tiro de poder ponerse 3-0. Bueno, la realidad es que eso no va a poder ser. Este cuarto partido no duró ni un cuarto. Indiana los pasó completamente por encima. Hoy Donte estuvo muy mal. Muy lejos del rendimiento que está dando estos play-offs. 3-3 en tiros y 1-6 en triples. Además, ha firmado el peor más-menos de la historia de los Knicks en play-off. Con menos 40. Pero bueno, en general, todo Knicks estuvo mal. Se quedaron en un pobrísimo 18% en triples y un 33% en tiros de campo. Indiana, en cambio, tuvo grandísimos porcentajes durante todo el partido. 56% en tiros de campo y hasta un 45% en triples. Anotaron el doble de triples tirando menos incluso que Knicks. Gran culpable de esto fue Turner, que hoy, con su madre en el público, firmó un partido perfecto en el tiro. Con 5-5 en tiros y 3 triples. Esto resume literal la empanada de Knicks. Indiana haciendo lo que quería con ellos. Knicks sin respuesta. Branson, 0-5 en triples hoy. Fatal. 34-14 de parcial en el primer cuarto. Más 20 Indiana tras los primeros 12 minutos. En fin, poco más. Indiana empata la serie y volvemos 2-2 a Nueva York. Al Babison Square Garden. Me encanta. Esto está picante, amigo. Que duren el máximo posible. Así, todas. Vamos a Minnesota. Esto es lo que pasa cuando arrinconas en una esquina al actual campeón. Que después de ponerse 0-2 perdiendo los dos en casa, te responde con una paliza en Minnesota. Esto es lo que pasó en el tercer partido. Y hoy tocaba el cuarto de la serie. Y tampoco lo iban a poner fácil. Máxima igualdad desde el principio. Con Edwards tirándome el carro. Como viene siendo de costumbre. Anotando 11 puntos para los locales. Lo que pasa que al otro lado estaba el gigante serbio que también anotó 11 puntos con 4 rebotes. Encima con la ayuda de Gordon. Que hizo este cuarto 100% en tiros. Con este canastón de Nicola al último segundo. Con templanza y sangre fría. Haciendo volar a Reed. Termina el cuarto con Denver 5 arriba. Han cerrado el cuarto con 14-2 de parcial. El segundo cuarto Denver fue muy superior. Todos los que salieron este cuarto anotaron al menos una canasta para ellos. Enfrente Edwards y poco más. Solo Jokic anotó más puntos que Towns, Gobert, Conley y McDaniels juntos. ¡Puah! Penoso. 19 puntos Jokic al descanso. 15 todos ellos combinados. Increíble jugada de Joker. Vaya pase para Gordon. Encima va y posteriza la siguiente jugada a Anthony Edwards. ¡No! ¿Es real esto que estoy viendo? Jugadón de Gordon. Vaya partido más físico. Puros miuras frente a frente. 60% en tiros de campo para Denver. 44% para Minnesota al descanso. Mucha diferencia. Pero claro, ese 44% de Wolves es incluso hasta engañoso. Porque ese 44% es de todo el equipo de Wolves. Pero es que Edwards se fue a los vestuarios con 23 puntos con un 75% en tiros de campo. Con 3 de 4 en triples. Este tío es otra liga. Es que quitando a Edwards, los Wolves promediaron 27% en tiros de campo. ¡Puah! Pero espérate. Es que aún no habíamos visto nada. Mira cómo acaba el cuarto. Historia viva de la liga. Mata el contraataque de Porter y yo me voy a callar. ¡Woooh! ¡Dios! Murray tiene algo especial con el básquet. Con los playoff. Y esto no se entrena. O se tiene o no se tiene. 15 arriba Nuggets al descanso. Tiene que haber dolido y mucho este final. En el tercer cuarto, Wolves salió algo mejor. Edwards siguió con su performance particular. Aportó 14 puntos con 5 de 9 en tiros. Y esta vez tuvo la ayuda a Bethams. Que con 3 de 6 en tiros sumó 8 puntos estos 12 minutos. Murray estuvo imperial este cuarto. Le costó entrar en partido. Estaba con 4 puntitos hasta ese triple que ya quedará para la historia. Pero desde entonces ha firmado 12 puntos con 2 de 4 en triples en el tercer cuarto. El otro factor de los visitantes fue de nuevo a Aaron Gordon. Que seguía con su 100% en el tiro. Jokic se quedó en 0 puntos. Tuvo problemas de faltas. Y la realidad es que estando 16 arriba pudieron sentarlo casi todo este cuarto. Este sería el resumen de este partido para Minnesota Timberwolves. Quitando a Edwards. Ahí tenemos la pura esencia de Rudiberto Gulliver. Vaya dunqueo de Edwards. De verdad que es lo único potable de hoy de Wolves. Con esto nos vamos 11 arriba para Nuggets. Wolves no puede recortar diferencias. El último cuarto fue una clase magistral de baloncesto Bellopich. Encima venía descansado después de jugar poquito en el tercero. Y se salió. 16 puntos se anotó este cuarto. Firmó un partido de 35-7-7. Enfrente tuvo a otra mala bestia. 44 puntos con 5 rebotes, 5 asistencias. Con 5 de 8 en triples. Brutal. Pero nadie más lo acompañó. De hecho, Edwards hoy jugó unos 45 minutos. En esos minutos Wolves ha ganado de 5. En los casi 3 minutos que ha estado el sentado, han perdido de 13. Me pellizcan y no me lo creo. Tengo que destacar el gran partido de Aaron Gordon. 27 puntos, 7 rebotes, 6 asistencias. Encima con 11 de 12 en tiros. Modo mega estrella absoluta de la liga. En fin, Denver muy superior en general. El partido ha estado mucho más peleado de lo que puede decir el marcador. Pero en definitiva, la victoria se va para la colina. Nuggets devuelve el 2-0 y la serie se pone empate a 2. Máxima rivalidad posible. Menudos días nos esperan. Me encanta esta liga. Nada más. Te estoy leyendo por aquí abajo. Que os leo a todos. Nos vemos por aquí. Chao. Chau.